Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico, con Carlos Mesa. Somos la Asociación Fotográfica Planeta Insólito. Aquí estamos algunos de los integrantes de esta asociación. Los voy presentando. Por un lado tenemos a Edgar Castaños, por otro tenemos a Llorens, por otro lado a Mari Carmen y, como no, al inestimable Juan Mario. Un saludo a todos. Saludos a todos. Y hoy vamos a hablar de algo que propusimos la semana pasada y que creemos cuando menos interesante. Hoy queríamos hablar de gimbals, pero gimbals para smartphones, es decir, gimbals para teléfonos móviles. Hay gimbals de cámaras reflex o para cámaras mirrorless, algunos soportan más o menos peso, los hay de todos los gustos, tamaños y colores, pero hoy, como digo, nos vamos a centrar únicamente en este tipo de gimbals para smartphones. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son las características que tendríamos que buscar a la hora de decidirnos por un gimbal. Y a partir de aquí, pues, algunos de nosotros mostraremos este tipo de accesorios que los tenemos por aquí encima de la mesa y que servirán un poquito para funcionar como ejemplo de lo que estamos comentando. Bueno, ¿qué os parece? ¿Arrancamos? Sí, sí, cuando quieras. Pues venga. Yo tengo por aquí, empiezo yo en todo caso, tengo por aquí un listado que me he dejado de las características que deberíamos tener en cuenta a la hora de fijarnos en un gimbal. Se entiende por gimbal, por si alguno no lo tiene suficientemente claro, un estabilizador. Un estabilizador que permite caminar con él, porque hay estabilizadores que son de aquellos que actúan prácticamente como si estuviéramos utilizando un trípode, ¿no? Lo que hace un gimbal es contrarrestar todas las vibraciones y los movimientos indeseados. Y funciona muy bien para vídeo. De hecho, yo creo que prácticamente se utilizan en el 80% de los casos para grabar vídeo. Pero no es esa la única función que tienen, porque existen evidentemente gimbals o estabilizadores para fotografía. Y de hecho, muchos de estos gimbals para telefonía móvil, cuando abrimos su aplicación, porque suelen venir con una aplicación por defecto, o que te puedes descargar desde Apple Store o desde Google Play, bueno, pues resulta que allí te los vas a encontrar o te vas a encontrar esa aplicación que si bien no la puedes, a lo mejor no te entra en la caja del gimbal correspondiente, luego la puedes descargar desde los lugares habituales de descarga de aplicaciones, ¿no? El caso es que son bastante sencillos, son económicos. Estos gimbals normalmente funcionan con tres ejes de estabilización. Y cada uno de estos ejes lo que hace es contrarrestar los movimientos mediante un motor, por lo cual es una especie de motor de tres ejes o de tres motores que están funcionando de forma simultánea. Las características que deberíamos tener en cuenta a la hora de buscar un gimbal que se adapte a nuestras necesidades, la primera de todas es el tamaño y el peso del smartphone, que tienen que adaptarse sobre todo al gimbal, porque no será la primera vez que me he encontrado algunos gimbals, algunos estabilizadores que solamente aguantan un determinado número de gramos y en cuanto que pones uno de estos móviles de última generación, pues la verdad es que no se adapta bien y enseguida vemos que sí, si bien arranca al cabo de cinco segundos, el estabilizador se cae por su propio peso como dando a entender que los motores no pueden aguantar el peso de este teléfono. Pero lo mismo pasa también con los tamaños, cuidado, porque últimamente están apareciendo teléfonos móviles que cada vez son más grandes, ya están casi en las siete pulgadas, muchos de ellos, y ocurre tres cuartos de lo mismo. Ya no solamente no se aguanta, sino que en muchas ocasiones podemos encontrarnos con que no encajan, y eso es importante. Por lo tanto, antes de decidirnos por un gimbal, lo que tendríamos que tener en consideración primero es ¿se puede adaptar a ese tamaño y peso, ese gimbal que tenemos en mente? Otra cosa que hay que tener en consideración, los llamados ángulos límite. Hay algunos gimbals que giran prácticamente en la totalidad de 360 grados, luego os enseñaré uno, y hay gimbals que no. Hay gimbals que solo nos dan unos 180 grados, hacia la izquierda o hacia la derecha, o inclusive menos, o a lo mejor un poco más. Y lo mismo hablamos del tilt, de las inclinaciones hacia arriba y hacia abajo. Hay algunos que prácticamente pueden darse la vuelta por completo y otros que solo inclinan un poquito de ángulo hacia arriba o hacia abajo, lo que se llama el alabeo, si hablamos en castellano puro. Es importante también tener en cuenta el número de ejes de estabilización, y a veces incluso hasta el tipo de motor. No será la primera vez que veo que se anuncian gimbals como que se mueven en las tres direcciones y luego te encuentras con un estabilizador de dos ejes. ¿Qué los hay? Son extremadamente baratos, pero claro, te quedas limitado en el número de movimientos. Los controles. Los controles son importantes porque los hay con apenas un joystick que hace esa especie de movimientos robotizados hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, o en cualquiera de las diagonales. Y después puede haber algunos gimbals que tengan otro tipo de botones que sirvan, por ejemplo, pues para hacer un zoom, un zoom num, perdón, un zoom out, un zoom it, es decir, que acerquen o alejen la imagen correspondiente, o inclusive, pues nos pueden cambiar del modo de escena, pasar del horizontal al vertical, y hay inclusive gimbals que están muy adaptados al formato cinematográfico. Por ejemplo, en el caso de Cijun, incluso del DJ Osmo, suelen incluir alguna especie de botón de rotación para, como digo, acercar o alejar la imagen de una forma muy simple, que no sea un botón que se pueda encasquillar, sino que pueda ser simplemente una ruleta giratoria que es algo como mucho más sencillo. El tema de la construcción, ¿es importante la construcción? Bueno, sí, claro, porque hay gimbals que son más pequeños, gimbals que son muy grandes, gimbals que se contraen para convertirse prácticamente en unos gimbals de bolsillo, acaban de salir unos cuantos de estos gimbals ahora mismo al mercado, siempre con ese calificativo de mini. Bueno, pues esto, como digo, es interesante, es fundamental que dispongan de algún tipo de funda de transporte para protegerlo y además para que se conserve sin ningún tipo de rayadura. otra cosa que tendremos que tener en consideración, la calibración. Suele suceder que algunos de estos gimbals, pues tú le colocas uno de nuestros teléfonos móviles y sobre todo estos que son tan apaisados, tan alargados, ¿no? Y se desequilibran un poquito por la izquierda o bien por la derecha, ¿no? En este caso tendremos que utilizar algún sistema de calibración. Algunos dicen que se autocalibran pero lo más, lo mejor que se puede hacer es acceder a algún tipo de menú a través de la aplicación por defecto para que podamos hacer el ajuste correspondiente y que quede completamente nivelado, ¿no? El teléfono móvil con respecto al suelo. Los modos de trabajo, pues hay de todo, ya lo veréis, porque hay gimbals que por defecto esto no lo solemos ver, pero tocando un botón nos permite ajustarse a través de la aplicación que lo habitual es que se conecten mediante Bluetooth para ajustar los modos de seguimiento. Por ejemplo, hay algunos modos de trabajo que son para cuando estás haciendo deporte o estás corriendo, otros modos que son cinematográficos, otros que dicen que sirven para utilizar la misma perspectiva de tu cabeza, lo que estás tú viendo en esos momentos, otros modos que son para 360 grados, en fin, esto es interesante saberlo para ver si se adapta a lo que cada uno quiere. Autonomía también es muy importante porque un gimbal que dure muy poco pues quizá no nos sirva para hacer una grabación muy larga. Los hay que vienen con una batería integrada y los hay que vienen con pilas recargables o baterías recargables. Si viene con una batería integrada pues tendríamos que conectarle un cablecito que normalmente suelen ser de estos de tipo mini USB o USB-C en los últimos modelos y si es con batería recargable pues quizá lleve algún tipo de batería extraíble que la colocas algún tipo de accesorio que permita la carga correspondiente. Esto es de batería extraíble pues viene bien porque si dispones de más de una batería pues en el caso de que te quedes sin ella siempre puedes sustituirla de la otra forma tenías que buscar un enchufe y esperar a la recarga correspondiente. Y finalmente ya acabamos con el tema de los accesorios o extensores porque algunos de estos gimbals no permiten añadir ningún tipo de accesorio porque son demasiado sencillos y otros pues a lo mejor permiten algún tipo de empuñadura permiten algún tipo de trípode o mini trípode permiten algún tipo de extensor para añadirle un flash por decir algo o a lo mejor se pudiera añadir allí una antorcha es decir esto también lo vamos a tener que tener en consideración a partir de aquí cuáles son los modelos más conocidos en estos momentos en el mercado y quizá y quizá los que más los más comprados yo creo que bajo mi perspectiva y punto de vista hay dos el DJI que antiguamente o los DJI que antiguamente eran para esta marca era una marca de drones o un gran fabricante de drones y de repente empezaron a lanzar estos modelos DJ Osmo Mobile que ahora andan por la versión 4 si no me equivoco y se han hecho ampliamente conocidos la verdad es que funcionan muy bien luego tendremos la oportunidad de ver alguno y la otra marca en cuestión son los Siyun son chinos se escribe Z Y Y Latina YUN no sé si lo he dicho bien ZH perdón ZH I YUN y que nadie se preocupe porque si alguno quiere saber como algunas características adicionales de estos Gimbal lo vamos a ver en las notas del del vídeo abajo en las notas del vídeo aparecerán los enlaces correspondientes y digo que estos dos son muy conocidos porque si nos vamos a buscar una o yo creo que la mejor aplicación de vídeo que existe en estos momentos bueno hay una aplicación en el mercado que se llama Filmic Pro que la tengo aquí conmigo que está en mi teléfono móvil y esta aplicación en el momento que la arrancamos que probablemente es la mejor aplicación de vídeo existente en estos momentos cuando me voy a al apartado de ajustes me voy a encontrar con que a ver si lo encuentro hoy se me está haciendo derrogar vale por aquí está en el apartado de ajustes me aparece por allí DJI Osmo Mobile y Siyun Smooth 4 se ha ido lo vuelvo otra vez a poner para que lo veamos Siyun Smooth 4 ¿qué quiere esto decir? que son los dos fabricantes que recomienda la mejor aplicación de vídeo para cine que existe en estos momentos que se llama Filmic Pro dicho lo cual pues aunque de forma rudimentaria porque nadie nos patrocina nosotros tenemos nuestros estabilizadores nuestros gimbals y van a ser los que sirvan como ejemplo así que vamos a empezar por ti Juan Mario y después lo mismo que hicimos el otro día empezamos por ti y después más tarde sigo yo con los que tengo encima de mi mesa tú creo que tienes un estabilizador bueno yo hace unos años empecé a buscar a meterme el mundo de los estabilizadores y después de mucho investigar llegué al DJI es este que tengo aquí a mí no me patrocina nadie y menos los de DJI por lo tanto lo que voy a decir de este aparato es mi experiencia personal que no me pagan por hablar bien de él pero he de reconocer que en tres o cuatro años que lo tengo que he viajado por muchos lugares con él nunca ha fallado nunca nunca por lo tanto desde ese punto lo recomiendo es un aparato pues que que una vez lo configuras yo no he tenido que volverlo a configurar nunca en fin desde ese punto de vista perfecto bueno esta es la como se llama la bolsa y el aparato en sí vamos a abrirlo es este como podéis ver es bastante fácil digamos de manejar tiene un botón de arrancado en el cual enseguida aquí se coloca el móvil yo tengo un iphone 8 plus que es grande y lo coloco aquí lo encajo aquí y una vez enciendo el aparato clac él enseguida se estabiliza horizontalmente vale es extraordinario para hacer vídeos porque prácticamente no se nota nada nada puedes moverte de izquierda a derecha de arriba a abajo en diagonal y él prácticamente está totalmente estabilizado tiene estos mandos que nos permiten el subirlo bajarlo a izquierda a derecha el disparar foto o disparar vídeo vale aquí tiene una una entrada para poderlo colocar en un trípode por si quieres hacer las un timelapse o algo así y por aquí es por donde se como se llama se se conecta la corriente tiene unas baterías yo tengo dos baterías que son suficientes para hacer horas de vídeo y con este cable usb pues lo conectas al nada te conectas a la corriente y en dos o tres horas lo tienes cargado bueno él te permite hacer fotografías normales y corrientes te permite hacer fotografías de 180 grados que son extraordinarias yo ahora si queréis os pongo tres ejemplos de fotos que he hecho con esto hace las panorámicas son 16 fotografías en tres líneas repartidas en tres líneas y él mismo con el software las junta y queda una foto pues realmente muy 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 competente muy buena de muy buena calidad bueno yo tengo tengo preguntas si quieres empezamos a hacerte preguntas estamos por aquí Edgar, Llorenza y Mari Carmen ¿te podemos realizar algunas preguntillas antes de que empieces a enseñarnos cositas? a ver a ver si puedo contestarlas vale ¿cómo se plega? cuando está plegado ¿qué tamaño ocupa? bueno ahora os lo enseñé mira digamos plegado más o menos es esto voy a meterlo en la bolsa para que veáis más o menos el tamaño yo creo que pueden ser unos 25 centímetros quizá espera aquí está metido en la bolsa mi brazo sería este para que os hagáis una idea de acuerdo ¿y funciona mediante bluetooth o cómo se conecta la aplicación a mediante bluetooth DJI tiene un programa propio que a través de bluetooth se conecta a a la cámara pero cuando arranca el 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 gimbal ¿se conecta solo o tienes que buscar por bluetooth o tienes que o sea tú tú arrancas digamos el ¿cómo se llama? arrancas el el programa ¿vale? lo enciendes y enseguida enciendes el aparato y enseguida está conectado estupendo ¿alguien quiere preguntarle algo por aquí? Jorenz Mari Carmen Edgar ¿queréis saber alguna cosilla? no yo quería preguntar eso de la aplicación es una aplicación complicada es fácil de manejar facilísima es una aplicación en la cual tú tienes dos opciones que es la de hacer fotografía o tres opciones fotografía vídeo o timelapse ¿vale? y tú escoges dentro digamos estas aplicaciones de estas tres aplicaciones lo que quieres si en la fotografía quieres por ejemplo hacer foto panorámica o foto normal bueno pues escoges la que tú quieres hacer según lo que tú necesites y ya está es muy fácil muy intuitiva ¿es el DJ Osmo Mobile 3 o el 2? no el mío es el 2 o sea ya es antiguo es digamos ya de tercera o cuarta generación pero repito no me he planteado comprarme uno nuevo porque las prestaciones que me da son extraordinarias ¿eh? vale ¿qué nos puedes explicar de esa aplicación que te hemos dejado en medias? hablabas de fotografía que era capaz de hacer fotografía multipanorámica exacto puede hacer fotografía normal fotografía panorámica y super panorámica ¿eh? y cuando hace la fotografía panorámica tú mantienes el gimbal cogido con la mano no hace falta un trípode y él automáticamente se eleva y hace tres líneas de cuatro fotos después baja al plano medio y hace otras cuatro fotos más y después baja al plano inferior y hace cuatro fotos más y el mismo programa te las junta ¿vale? y te bueno y te entrega la foto ya panorámica si si puedo subir alguna foto si claro tres fotos que he hecho con con esto lo que no sé ¿puedo hacerlo ahora ya o no? si si cuando quieras cuando quieras vale a ver si las tengo aquí vamos a ver esta primera foto lo que no sé si me ha quedado en vertical o en horizontal ahora está en horizontal está correcta vale pues esta foto es de Gerona si está hecha al atardecer con la con esta aplicación ¿vale? excelente como siempre ¿cómo? excelente como siempre está está tratada después con Lightroom y Photoshop ya ya pero digamos la foto es esta ¿vale? después vamos a poner otra foto a ver si me deja este también es otra foto de los baños creo que son judíos de Gerona los baños árabes árabes perdona disculpa árabes que no voy a crear aquí un un problema internacional ¿eh? pero como podéis ver da una presentación excelente ¿eh? porque claro aquí hay 12 fotos ¿eh? claro voy a poner voy a decir una cosa al respecto déjala ahí que alguno puede pensar bueno y si utilizo un ojo de pez con mi cámara reflex no voy a sacar lo mismo sí pero ¿cuál es el inconveniente de funcionar con un ojo de pez? en que tú mismo ya te das cuenta de que la lente es convexa ¿no? con lo cual se distorsiona se distorsionan los ángulos porque la distancia no es la misma según desde donde se obtenga la fotografía ¿no? desde donde de donde capte ese punto fotográfico ¿qué ocurre al hacerlo de esta manera tan tan especial? pues que se está utilizando una lente plana y al utilizarse una lente plana y puntarla tienes una fotografía completamente plana si os dais cuenta las columnas no están torcidas como aparecería quizá en en un gran angular o en ojo de pez ¿eh? está todo completamente recto muy bien cuando quiera Juan Mari bueno y hago la última a ver vamos a ver si tengo suerte que esta última es en la plaza de los gigantes de Olot ahí está al atardecer he hecho capturas de pantalla no sé si la definición es exactamente como la fotografía ¿vale? pero bueno más o menos aquí se puede ver otra panorámica una panorámica muy amplia esta ¿eh? esta es amplia amplia sí sí es que el DJI se adapta al lugar donde estás si el lugar es muy pequeño no te deja hacer una fotografía panorámica y claro si hay más distancia también coge más detalles bueno bueno esto para que veáis pues digamos que que tiene calidad posiblemente si tuviese un móvil que hiciese mejores fotos pues también posiblemente saldrían mejor las fotos pero bueno para mí es correcto esto después bueno el vídeo pues es un vídeo que hace 60 frames desde 25 hasta 60 frames llega hasta 4K bien es muy correcto y por último tiene una cosa ah bueno el vídeo tiene una función es que si tú le si tú por ejemplo vas a grabar un partido de de básquet o de fútbol tú pones el la cámara en un trípode en un lugar determinado y le señalas la pelota o le señalas un jugador y él va siguiendo la pelota va siguiendo el objeto y así tú no tienes que irlo haciendo a mano evidentemente esto tiene también sus fallos porque a veces se puede dar el caso de que alguien tape la pelota alguien que pase por delante y se vuelva un poco loco hasta que lo vuelva a recuperar o lo tengas que recuperar tú a mano pero bueno para un vídeo por ejemplo familiar pues da el pego porque tú puedes decir mira yo quiero grabar una secuencia de vídeo de nada de dos minutos y el protagonismo está que sea este niño entonces señalas la cara el el programa lo reconoce y entonces ya la cámara va siguiendo ese niño durante la filmación y después el timelapse tiene una cosa muy interesante es que tú le puedes señalar hasta cinco puntos es decir hay un horizonte y vamos a suponer que en el lado izquierdo hay una cascada y en el lado en el medio hay un lago y en el lado derecho hay unas montañas entonces tú le puedes decir mira quiero hacer un timelapse de 15 minutos que empiece en la montaña y poco a poco vaya pasando al lago y termine en la cascada y la cámara va girando proporcionalmente el tiempo que le hayas dicho y termina concentrándose en la cascada caray bueno y como os digo yo lo tengo hace unos tres o cuatro años y no me ha fallado nunca francamente es espectacular y ya está alguna alguna preguntilla por ahí sí una pregunta hola Juan Mario el el gimbal que tú tienes el EJI funciona con cualquier dispositivo móvil Android sí creo que sí yo no lo he utilizado pero simplemente tú lo que has de hacer estoy seguro de que sí simplemente tú te bajas la aplicación que es gratuita a tu móvil y una vez la tengas la primera vez equilibras el gimbal ¿vale? él te lo reconoce y una vez ya está estoy seguro que el Android lo reconoce que se comunican vía bluetooth imagino ¿no? sí porque vamos sería es decir sería anticomercial que solo funcionara con un iPhone bueno creo que debe ser lo mismo que los drones ¿no? los drones los puedes utilizar con un iPhone o con un Android simplemente te bajas el programa correspondiente y él pues ya se adapta se adapta ¿y la fotografía la que tomas con la aplicación de J-I que es en tipo RAW para que tú la puedes editar o la fotografía la haces con la aplicación del móvil? no la fotografía yo la hago en JPG para ir más rápido ¿vale? pero hay la posibilidad del RAW y sobre todo en las últimas versiones que habrán cambiado brutalmente es decir habrán adelantado muchísimo ¿eh? pero yo la utilizo con JPG nada más me he dado un momentito para buscar una cosa a raíz de si sirve tanto para un iPhone como para un sistema Android y me he traído este cacharrito que alguno se preguntará bueno ¿y esto para qué sirve? nada es uno de muchos cacharritos un accesorio un DHS para acoplar una cámara de acción de aquellas de las de antiguas ¿no? de estas que acaban de aparecer que son cada vez más más grandes ¿no? de aquellas antiguas de aquellas Xiaomi y bueno una vez la tienes aquí acoplada se lo pones al gimbal y resulta que ya tienes un gimbal que funciona incluso con cámaras de acción o sea acabas de convertir un gimbal de smartphone en un gimbal de cámara de acción pero como digo esto es sobre todo para bueno este producto se llama Xcam y este estaba pensado para aquellas antiguas cámaras de Xiaomi que aparecieron ya hace unos años yo no sé si alguno de vosotros tiene algún gimbal en casa Joren Edgar ¿tenéis alguno que queráis mostrar? Pues actualmente actualmente no no dispongo de gimbal pero bueno lo más probable es que en un futuro no muy próximo acabo de ver justo los precios que hay en Amazon y justo el EJ ahí en calidad precio pinta bastante bien ¿cuál es el 3 o el 4? Ponía el 4 el 4 está alrededor de está alrededor de unos 149 euros ahora mismo sí correcto 149 Edgar bueno Carlos sí dime acordaros de los de esta frase que dice que la calidad se recuerda mucho después de haber olvidado el precio cuando compramos algo que es muy caro nos parece bueno ostras es muy caro tal pero cuando van pasando los el tiempo si aquello te va dando buenos resultados el precio ya no tiene sentido sino que queda la calidad correcto bueno mirad un detalle yo funciono con este tipo de fundas esta es una funda muy especial es de la marca Ulanzi la utilizo sobre todo porque aquí puedo adaptar ópticas ópticas especiales para teléfonos móviles y si veis aquí hay un enganche que en realidad es un botón magnético que esto pues me permite llegar al coche y allá hay otro botoncito magnético en el salpicadero y bueno acoplo el móvil y lo puedo utilizar como gps por decir algo ¿no? pero esto que lo conocen muy bien los de DJI ha hecho que cuando te compras el Osmo Mobile 4 resulta que el agarre del teléfono móvil no funciona como hasta ahora con dos pestañas ¿no? que se expanden se expanden entre sí ¿no? que hacen aquello de servir como una especie de agarradera sino que el DJI Osmo Mobile 4 se acopla al sistema magnético de tu teléfono móvil si es que lo tienes con lo cual a la hora de plegarlo es mucho más pequeño porque no te estorba el cabezal no sé si me explico sí esa es una de las grandes ventajas del DJI Osmo Mobile 4 ¿no? el sistema de abrazadera de anillo magnético otras estoy mirando por aquí algunas cosillas más que están en su página web ellos hablan de a ver entre las funciones nuevas por ejemplo hablan de que lleva el control gestual el control gestual es cuando estamos haciendo un selfie o estamos a punto de grabarnos a nosotros mismos porque somos youtubers y entonces el gestor o el control gestual lo que hace es que si tú le das una indicación con la mano de este tipo le estás diciendo que te comience a grabar a ti y de esa manera pues no te hace falta nadie al otro lado para grabarte ¿no? también el DJI Osmo Mobile 4 puede colocarse de dos maneras puede colocarse de forma vertical para grabar vídeos verticales o mediante una simple interrupción el DJI Osmo Mobile también pasa al modo horizontal ¿no? tiene sistema de como decía Juan Mario de Active Tracking hace seguimiento de personas de objetos de lo que tú quieras está adaptado para hacer panorámicas hace timelapses a ver qué más veo por aquí panorámicas 3x3 ah se nos había olvidado slow motion es decir hace grabaciones en velocidad baja y también grabaciones en alta velocidad de los dos tipos para ver si grabas con un montón de frames por segundo pues en el momento que lo pasas a tu programa de edición de vídeo pues puedes pasar de 120 frames a 30 frames por segundo y eso significa que estás viendo las cosas como si fuera la película Matrix ¿no? estás viendo aquellas balas que se van congelando en el aire ¿no? o si quieres realizar una imagen pues también se puede hacer dime dime ¿quieres decir algo? sí no el mío hace lo mismo el slow motion yo aquí tengo una como se llama una duda es que como estas cámaras son cámaras entre comillas de acción al estar pegadas con con un imán personalmente a mí me da un reparo de que en un momento dado por ejemplo estés con la cámara sacándola en el mar y te den un golpe y el móvil caiga al mar ¿no entiendes? o estés en un coche con la esta fuera y choques con una pequeña rama o alguna cosa y el móvil salga volando me da un poco como de reparo la el riesgo que aporta el no tener el móvil sujeto pero bueno ellos sabrán mejor sí, sí, sí yo estoy al 100% contigo yo tampoco me quedaría de ese sistema de sujeción la verdad prefiero algún tipo de agarrar era mayor bueno yo ahora paso a enseñaros los dos modelos que yo tengo esto es una marca alemana se llama ROLLEI todavía siguen vendiéndose sobre todo para cámaras de acción este modelo en concreto ya está descatalogado en su momento valía prácticamente casi 250 euros es un modelo muy profesional voy a ver si primero os lo enseño para esto de que haga uno de todo al mismo tiempo aquí está si os dais cuenta lleva una batería suplementaria aparte lo que os decía que hay baterías adicionales aquí viene con un cablecito para la carga aquí lleva esta batería adicional voy a sacar por aquí la empuñadura que la empuñadura tiene la batería que os acabo de mostrar que permite cargarse mediante algún sistema de carga de este tipo de pilas que no son difíciles de encontrar estos cargadores o bien con el cablecito que os acabo de mostrar y interesante es todo de aluminio lo cual significa que pesa y yo no sé si se ve nos lleva una rosca por aquí abajo que es para acoplarle accesorios entre ellos los trípodes y este tipo de adaptadores que mencionábamos antes y aquí estaría el artilugio que no es precisamente pequeño ya lo veis bastante bastante grande en comparación con mi cabeza se ve y bueno pues vamos a ver si lo puedo acoplar y con toda la dificultad que presupone lo puedo arrancar y así lo vemos cojo el móvil y lo primero que hacemos siempre es quitarle la funda porque seguramente que debe haber alguno que funcione hasta con fundas pero tienes amplias posibilidades de que se te acabe cayendo porque con funda no acaban de ajustar bien y bueno este modelo en cuestión o este gimbal hay que ajustarlo muy bien para que no haya espacio sino que toque directamente contra el motor voy a ver si lo ajusto vale aquí está vale aquí está voy a arrancarlo ahí está aquí se vería vale lo tengo arrancado si os fijáis ya se está moviendo no hace falta ninguna aplicación y fijaos en este modelo porque gira 360 grados entonces es importante porque no todos lo hacen como estábamos mencionando hace hace un momento lleva una aplicación por defecto y hay algunas cosas que también se tienen que tener en consideración la primera aquí hay un motor y suele suceder que cuando tú arrancas tu aplicación por defecto de tu teléfono móvil yo estoy trabajando con Huawei y llevo una aplicación por defecto en algunos gimbals he visto que si tú estás grabando vídeo con la aplicación por defecto se suele ver el motor claro eso que obliga a que siempre tengas que arrancar la aplicación correspondiente de esa marca porque si no el motor se acaba viendo es decir hacen la trampita de que con el con su programa no se ve pero que si utilizas cualquier otro programa que no sea el suyo se acaba habiendo ese motor lo cual no deja de ser un inconveniente ¿por qué compré este modelo y no otro? porque este ya tiene un tiempo como digo está descatalogado este es un gimbal que funciona muy bien cuando vas corriendo es una especie de esteticán que es bastante suave en sus movimientos y sobre todo en movimientos cinematográficos es decir va muy bien para hacer grabaciones de acción para correr con él quizás si le pides alguna otra cosa sea algo más difícil voy a ver si logro arrancar la aplicación a ver si la arrancamos vamos a ver en video la tengo por aquí vale smart gimbal he arrancado la aplicación ahí se ve y le tengo que seleccionar cuál es mi mi gimbal que sería este de en medio a ver vale lo ha emparejado le doy aquí al enter y ya está ya lo tengo arrancado con con la aplicación que ahora con esto de estoy trabajando bajo un croma es un poquito difícil de verlo o quizás haga alguna cosita pero es una aplicación muy sencilla es una aplicación que me permite por ejemplo vamos a ver le voy a dar aquí para que veáis algo si hago una fotografía de 180 grados fijaos lo que hace se mueve se mueve solo y me hace esa foto de 180 grados me la estaría haciendo en estos momentos vale aquí le debería ahora inclusive si estoy en el apartado fotográfico tengo para hacer no una de 180 grados como la acaba de hacer ahora mismo sino 90 hacia la izquierda 90 hacia la derecha ahora hace en este sentido y después se va sola hacia el otro lado y me haría esa angulación hacia la derecha para crearme una panorámica de 180 grados tanto en izquierda como en derecha esto estamos hablando de fotografía y luego pues puedo pasar al vídeo y en vídeo pues tiene una función que le llama estándar y otra de track trace que es una función de tracking de elementos que no acaba de funcionar muy bien del todo pero poca poca cosa más podemos encontrar aquí te puedes hacer selfie si tú quieres pero esta aplicación prácticamente dispone de muy pocos elementos no es algo no es una aplicación muy 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 completa que digamos casi que puedes utilizar la misma aplicación por efecto de tu teléfono de tu teléfono móvil que sería lo recomendable y si nos fijamos el único botón que hay aquí es un joystick que va hacia la izquierda hacia la derecha hacia arriba hacia abajo y en diagonales y poco más no hay ningún botón adicional por lo tanto como digo es un sistema muy robusto es muy robusto es prácticamente una estética de vídeo hacia alguna cosa de fotografía y yo lo he probado muy yo lo he probado sobre todo corriendo y corriendo además fuerte pegándose una buena carrera y los vídeos quedan perfectamente estabilizados por lo tanto para alguien que esté buscando un buen estabilizador de vídeo para correr pues la verdad es que es un buen modelo bueno alemán para qué os voy a decir para qué os voy a decir más vamos a darle aquí eso sí todo es horizontal no permite para nada las grabaciones verticales y si os habéis dado cuenta prácticamente ha sido arrancar la aplicación y empezar a funcionar no suele dar muchos problemas de conexión bluetooth algunos de estos de estos aplicativos dan unos cuantos quebraderos de cabeza y hay otros que los que se mueve por aquí la cámara el DJI Osmo Mobile y el Cijun Smooth 4 estos es arrancar por ejemplo Filmic Pro y se conectan por sí solos no hace falta ni que busques nada simplemente es arrancar esa aplicación y ya hay conexión directa bueno y mi último gadget es este y a ver si os lo enseño que lo estuve utilizando en otro día en la salida que hicimos a la réplica de la nave Nostromo aquí en Barcelona la de la película Alien bueno el caso es que lleva una fundita nada de de tela y es esta cosita que tengo aquí es muy pequeño ya lo podéis ver este es el DJI ¿no? no esto es el Moza Mini MX lo fabrica Gutsen y y estoy alucinado me me ha encantado para mí es una de las mejores compras que he podido hacer fijaos como se vamos a ver si soy capaz de desmontarlo ahora aquí lo que he hecho es abrirlo y después aquí lo suelto también para que quede todos los ejes tienen que estar sueltos si lo que quiero es arrancar arrancarlo vuelvo a hacerlo de antes aquí me dice en una línea de color rojo donde tengo que colocar o donde tienen que estar las cámaras las cámaras tienen que estar muy cerca de esta línea roja las cámaras no pueden estar hacia abajo y bueno pues aquí sí vamos a hacer lo siguiente lo coloco de tal manera que mi Huawei no tenga los botones chocando contra la abrazadera porque si choca algún botón se va a reinicializar el teléfono móvil voy a arrancarlo ya está arrancadísimo fijaos las cositas que hace bueno ahora sí tiene también una aplicación a ver luego puedo hacer una cosa para que veáis cómo es la aplicación se puede utilizar sin conexión vamos a ver arranco aquí es un poquito más difícil de ver todo porque me está siguiendo pero aquí tendría la aplicación y le doy aquí a la búsqueda de dispositivos aquí lo encuentra le doy a enter y ya tengo la aplicación arrancada tiene cosas muy chulas la verdad porque veamos le he dado un par de pulsaciones porque tiene un botón de disparo por aquí por la parte de atrás y cuando le doy un par de pulsaciones lo primero que hace es cambiarme la cámara y se gira para poder grabarme a mí o grabar hacia el exterior pero tiene una especie de botón de seguimiento para hacer tracking un par de pulsaciones tiene diversos sistemas de grabación hay uno que es para carreras otro que se pone en lugar de tu cabeza y hay otro que es el que le llaman FPV Mode el tradicional que es como si grabara como prácticamente como si fuera un drone incluso puedes ajustar las velocidades para que sea más rápido o menos rápido y voy a ver si consigo hacer algo a ver a ver si me aclaro mirad que cosas hace este por ejemplo le acabo de pulsar un par de botones para que haga este efecto de girarse sobre sí mismo para rodar escenas como la de origen cuando aquellos edificios le rotaban sobre sí mismos a ver aquí y le doy mirad otra cosa acabo de darle dos veces y pasa de modo horizontal a modo vertical con lo cual también permite hacer grabaciones de este tipo y después hay unos botones por aquí que son para hacer zoom es decir tú puedes hacer un zoom de una imagen o simplemente acercarlo esto me va muy bien porque hay un efecto dentro del mundo del cine que se llama el efecto vértigo y que es muy fácil de hacer o de realizar con este gimbal consiste en que al mismo tiempo que le das al botón de alejar tú te acercas a eso que estás grabando y da esa sensación de que ese objeto o esa persona viene hacia ti en realidad es el conocido efecto vértigo dentro del mundo del cine y por supuesto ahora no lo veis pero tengo por aquí el control de gestos y ahora mismo ya acababa de decir en cuanto que retiro la imagen perdón en cuanto que retiro la mano se ha puesto a grabar y lo único que he tenido que hacer es darle a entender y empiezo o finalizo ¿no? de modo que hay un sistema de gestos conceptuales para hacer grabaciones la verdad es que es un aparatito muy chulo y con muchas funciones aquí tengo de este en un menú que ahora lo enseñaré si puedo de este activar el flash pasar por un modo llamado profesional cambiar las resoluciones trabajar 4K si es que lo tienes activar la cuadrícula tiene filtros tiene diversos sistemas de foco tiene para conectar un micrófono bluetooth y bueno varias cosillas por ahí adicionales voy a ver si si os lo puedo enseñar de este el zoom para teléfonos móviles que así os muestro un poquito cómo funciona la aplicación de momento lo voy a apagar como os decía he arrancado mi teléfono móvil y aquí tengo Moza Jenny que es esta aplicación que viene por defecto claro la tengo que poner en vertical si o si vale aquí tendría la posibilidad de cambiar de cámara aquí tengo la forma de reproducir las las secuencias que he grabado aquí tengo un sistema en cuanto que lo activo de nivel para que me diga si realmente está nivelada o no está nivelada la imagen aquí tengo el flash no sé si se activa el flash ahora claro es que como estoy trabajando con varias cosas simultáneamente no voy a hacer excesivas virguerías tengo aquí los llamados modos de disparo ah mirad ahora se pone aquí el sistema de reconocimiento de gestos que lo tenía aquí activado y aquí se lo desactivo el sistema de reconocimiento de gestos es lo que os decía que si te estoy colocando aquí con la mano bueno esto de estar funcionando con zoom y este programa al mismo tiempo es un poquito complicado no ahora no no funciona con ambas cosas al mismo tiempo zoom es el programa que estamos usando para ya lo diré para poder mostraros lo que está haciendo mi teléfono móvil ahora mismo este botón rojo es el de grabar pero me había quedado aquí aquí existe el modo profesional aquí existe la posibilidad de cambiar de resoluciones aquí tenemos la cuadrícula aquí tenemos una serie de filtros aquí tenemos los focos aquí tenemos el bluetooth para el micrófono ah live esto es importantísimo resulta que se conecta mediante facebook el solito o youtube de tal manera que puedes hacer una transmisión en directo es muy sencillo se configura muy fácilmente y con este smartphone perdón con esta aplicación tú puedes transmitir para hacer un directo y finalmente hay por aquí una serie de plantillas aquí están estas son las plantillas se pueden utilizar una serie de plantillas que ya vienen ahí incluidas dentro de la aplicación para que te sea más fácil crear un vídeo yo no sé creo que ya ahí está ya he sacado el zoom del aplicativo del móvil yo no sé si queréis hacer alguna preguntilla pero ah que se me ha olvidado enseñaros que también tiene un mini trípode y que este mini trípode se acopla aquí se puede abrir se puede colocar en el sitio correspondiente pero fijaos que forma más curiosa de grabar grabas con las dos manos no grabas con una sola mano sino que puedes grabar con las dos de modo que es mucho más fácil hacer como hacen en el cine ese tipo de steady cams que se van utilizando para que te salgan los planos más fijos y por cierto lleva un doble estabilizador aparte de los tres motores lleva un estabilizador en la mismísima aplicación para que todavía sea más fácil que los vídeos queden mejor estabilizados es una auténtica virguería que creo que está alrededor de unos 74-75 euros aunque yo lo compré en una oferta por 50 euros nada más y Siyun acaba de y Siyun acaba de sacar un un modelo que lo meteremos en en los comentarios de de este zoom un modelo que le llaman el Siyun mini ahora no recuerdo tiene un nombre que ese modelo es tan pequeñito que te cabe en un bolsillo y que además se puede extender actúa como una especie de palo selfie se puede extender hacia arriba inclusive el cabezal se recoge muchísimo para que no te moleste como digo ese modelo de Siyun que acaba de lanzarse que también está alrededor de unos 80 euros se mete en cualquier bolsillo del pantalón y es fácilmente transportable de modo que estamos asistiendo a una nueva regeneración de los Gimbal que hasta ahora me parecía que lo tenían todo dicho y cada vez salen modelos más pequeñitos sobre todo para que sean más fácilmente transportables y tengan las mismas funciones que modelos más grandes que habían salido ya hace unos años con lo cual yo creo que un Gimbal pues es otro de esos zapatitos que tarde o temprano si nos gusta grabar vídeo acabaremos adquiriendo sí o sí y otro día si os parece pues ya hablamos de Gimbal para cámaras reflex que seguro que habrá mucha gente que quiera ver cómo funcionan y no os preocupéis que ya nos haremos con alguno más adelante y seguro que le sacamos partido hacemos alguna prueba no sé si queréis aportar algo porque de eso se trata estos vídeos siempre son para intentar aportar conocimiento a todos aquellos que nos estén viendo o escuchando como os dice otras semanas cuánto me hubiera gustado que a mí alguien me hubiera enseñado cositas como esta cuando estábamos comenzando y yo creo que si nuestro conocimiento sirve como aportación para otros pues seguro que nos lo agradecen no sé si queréis añadir algo vosotros no, muy interesante porque es un accesorio creo que muy polivalente y todo el mundo tiene smartphone y seguro que Juan Mario tiene algo por ahí que decirnos bueno yo es un mundo muy interesante es un mundo que está digamos a caballo con la fotografía y con bueno y con y es es una ventana pues que hay que tener y y a la cual acudir muy a menudo porque nos da muchas alegrías y es que el vídeo está de moda últimamente antes no grabamos tanto vídeo pero desde que ha llegado youtube y hay cada vez más youtubers y esto del tiktok todos los chavales sobre todo generaciones más jóvenes están deseando grabar vídeo así que yo creo que este es un un accesorio que que sobre todo entre la juventud les va a gustar ¿no? bueno pues lo vamos a antes de nada para despedirnos a todos los que nos estéis viendo por favor dadle al al like al me gusta y sobre todo suscribíos a este canal porque queremos seguiros viendo semana tras semana pues nos vamos despidiendo ya si os parece yo por mi parte os despido a los cuatro llorens Mari Carmen Juan Mario Edgar como siempre gracias no sé si queréis decir alguna cosa antes de irnos pues nada pues saludos a todos sí sí saludos saludos finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito